Te esperaré al final de tu camino De cualquier manera Gracias por fingirme tu amor Porque tus mentiras Me dieron dichas Y alegrías a mi corazón Si yo soy nada Sigue tu rumbo Aún así, mi amor No voy a estar aquí Te esperaré Al final de tu camino Se acaba el orgullo Donde el mundo ya destruyó Cuando te le falta amor Y lloraré Cuando te abraces Conmigo Cuando al final Y el conseguido De tu mano la caricia Para sentirme Tu amor Sabes Que fuiste importante en mi vida Que lástima Y yo para ti no Dios te bendiga Y a mi A mi también De cualquier manera De cualquier manera Gracias por fingirme tu amor Porque tus mentiras Porque tus mentiras Me dieron dichas Y alegrías A mi corazón Si yo soy nada Si yo soy nada Sigue tu rumbo Aún así, mi amor Voy a estar aquí Te esperaré Te esperaré Al final De tu camino Donde se acaba el orgullo Donde el mundo ya destruyó Cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces Conmigo Cuando al final Haya conseguido De tu mano la caricia Para sentirme Tu amor